¡Uuuu! Padre, he tenido el presentimiento que mi hija ha sido poseída por el mismo Lucifer. Señora, con todo respeto, pero su hija no parece tener ningún síntoma de como usted le dice, Lucifer. No, padre. El otro día me pidió que sí podía llegar a las tres de la mañana. Pero, señora, eso es muy normal en los adolescentes del día de hoy. ¡No! Las tres de la mañana es la hora del diablo, padre. No sabía eso. Es completamente normal, señora. Realmente no creo que su hija necesite el exorcismo. Pero, espere, espere. El otro día me pidió que sí se podía maquillar. Ay, mire, con todo respeto, creo que usted está exagerando. Usted quiere tener un cierto control de su hija, que la verdad se me... Pero no, padre. No era cualquier maquillaje. Me dijo que sí se podía pintar la boca de rojo. ¡El rojo es el diablo, padre del chamuco! Mire, disculpe, señora, pero la verdad yo no creo que esto sea necesario. Por lo que veo, usted no me va a ayudar. Es más, deme la Biblia. Yo la exorcizo. ¡Toque la Biblia! ¡Que me dé la Biblia! Y el tema de la semana en Chicas Vlog es... Mis padres me controlan. ¿Qué hago? Ok, de que los padres quieren lo mejor para nosotros, quieren lo mejor para nosotros. De eso no hay duda. Pero sí, hay a veces que exageran con eso de protegernos y pues eso cae en el control. Algo que a nosotros nos molesta, nos abruma, porque hay a veces que sí nos quedamos como bellos. ¿Por qué no me dejas maquillarme si todas se maquillan? ¿Por qué no me dejas tener novios si mis amigas tienen novios? Eso puede afectar la relación entre los padres y los hijos. Y pues sí, habrá situaciones en las que nosotros tengamos razón, pero... Por favor, son los padres y los padres siempre tendrán la razón. Ahora, ¿qué hacen? Si de verdad no te están dando los permisos, ni modo. Vas a tener que llegar a estos métodos drásticos. Para poder demostrarles que de verdad quieres tener todos esos permisos. Mami, ¿te puedo ayudar a levantar la mesa? Ay, mi niña, qué linda. Claro que sí, por supuesto. Es más, puedes ir al cine. Mami, mira mis calificaciones. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Veo que vas mejorando. Sí. Veo que le estás poniendo las ganas que te pedimos que le pusieras. Está bien. Ya puedes andar con aquel. Ya doy permiso. Muchos de ustedes dirán, pero es cierto. Créanme que esos detalles sí funcionan. Ahora ya me pueden lanzar los tomates. Vamos, láncenos, láncenos. Vamos, no me importa. Ahora, una vez que tengan los permisos, recuerda, no abuses. Sí, 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 todos avisamos, todos debemos avisar, pero inténtalo, hacerlo. Tampoco es bueno pedirlo de mala manera. A veces decimos que no lo pedimos de mala manera, pero sí lo hacemos. Hay que intentar no hacer eso porque nosotros salimos perdiendo, ya no nos dan los permisos y bla, bla, bla. Y pues bueno, esto fue el sábado aquí en Chicas Vlogs. Nos vemos hasta el próximo sábado en el mismo canal, a la misma hora. Bueno, la hora no se las puedo confirmar. Lo siento por eso. Bye.